El fútbol desgraciado de él, me querían asaltar, colombiano. La basura colombiana, mono, anda, vende el coca, mono, ahora te dais preso, mono, irte a tu país. No, él le pegó un en la cara a él, le pegó aquí. Le pegó aquí. La Selena, la Selena le pegó. La Selena, estoy yo tranquilo allá, allá. ¿Me acompaña, por favor? Así yo, no, no hay problema. ¿Te golpearon? Sí, me golpeó, estaba tranquila allá y que porque soy negro, y que porque soy negro me pegan en la cara. ¿Te hubo provocación, de por medio, nada? No, yo estaba en plan vital, iba a sacar mis papeles y cogió ahí, pa, me pegó. Y añoró a él, porque él me pegaba y me seguía pegando. Y yo me tuve que parar, yo tenía que buscar con qué dale, pues. Tampoco me llaman, me maten. ¿Y usted que tenía un arma, un cuchillo? No, ¿y yo qué voy a tener? ¿La PE ya no lo recusó? ¿Ya la PE ya no lo recusó? Espera un poquito, espera un poquito.